qué más mi gente soy Adolf Finn para FinnTV y les tengo un vídeo no me imaginé tener ese par en mi colección en el top par de muchos de pronto no es el colorway pero uno de los colorways y te lo tengo en mi lista personal era el número 2 y bueno mi gente lo pude conseguir en colombia pagué reventa un poco caro pero lo tengo a ver a ver caja nike con el logo clásico es como si fuera una caja vintage una caja vintage de nike es talla 12 Nike LD Waffle por Sakai gente tengo un par de Sakai los puedes comprar el papel viene algo más fácil brandeado con el logo de la marca tiene envuelto viene todo ya yo los usé traen la jugueta Aju Apa traen cordones extras ellos están un poquito sucios no me los llevé de viaje tienen envuelto el papel cada uno mi gente mi gente hype a fin metiendo un poquito de producto hype me los llevé de viaje para Bogotá con ellos brutales les digo pagué reventa los compré en Medikix mis revendedores locales de confianza siempre tengan un vendedor de confianza que sepan que es auténtico todo y que compran ajo cerrado o sea esto es una relación de confianza mi gente mi gente vea esto el Sakai es simplemente Sakai es una marca japonesa y en este diseño cogen el waffle clásico le ponen la malla y hacen todo doble hacen todo doble doble suela doble puntera doble ojales doble swish doble lengua y doble cordón el primer color que salió es muy bueno ese de verdad me gustó mucho aparte que fue el único que llegó a Medikix de mi talla entonces pues no siendo más pero no mentira me gustó mucho no me arrepiento de comprarlo es un tema de tenerlo ya de pronto uno lo puede conseguir más barato en la calle pero como les dije pues o en aplicaciones pero como les dije eso es de confianzas y de tenerlo ya mis amigos de Medikix obtenía me lo facilitaron de una y bueno uno paga por lo que quiere así es entonces tengo mi waffle sakai color brutal de los paredes del año tengo ya dos estoy buscando otros por ahí del año pasado ya 2019 pero mi gente es chulo size calza perfecto esto es transparente la malla es transparente entonces del color de la malla que te pongas se ve por ahí y bueno esto como todo tiene sus pros y sus contras eso se tropieza con todo cuando manejo se ensucia entonces es un poco engorroso porque es la dolesuela y al principio aquí esto uno siente siente pues como el que hay un algo ahí que no debe estar porque uno normalmente camina y no siente nada pero aquí hay una pieza extra entonces queda un poquito elevadito y ya pero el resto es una joya de par ya no se ah bueno ya les voy a usar las tomas de cerca del par para que lo vean me dije con pretalla 12 me quedo perfecto yo siempre uso el 12 mi pie es un poco más ancho entonces siempre me queda un poquito grande todo la puntica no mucho pero prefiero siempre el 12 y más en esos corredores o en esos vintage corredores y mi gente de verdad que no me arrepiento quisiera otros colores del Sakai por varias razones pero bueno tengo mi par mi par hype de este año empezamos el año con mucho hype este fue que no les traigo pares importantes que no compro si compro cuando me gusta algo mucho o sea para yo pagar la reventa me tiene que gustar mucho el par y obviamente la facilidad de tenerlo ya se paga un premium ir a verlo leerlo porque unas cosas comprar online y no saber cuando le va a llegar ni como va a llegar entonces mi gente reseña cortica si me siguen ya ya los vieron en Instagram entonces ya sabían que venía esta reseña ya les vamos a hablar somos de cerca mi gente muchas gracias por su tiempo si estás suscrito dale a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo si no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido dale suscríbete y estamos hablando conectados déjame saber en los comentarios que le parece el Sakai si vale la pena no vale la pena tienen un par tienen dos tienen cuatro cuéntame déjame saber mi gente muchas gracias por su tiempo nos vemos la próxima y ella me llama por a trap no deja huella no la llame que ella llega ella me llama por a trap no que motor bola erikson ella me llama por a trap Home, no deja huella, no la llame que ella llega Estaba con el flex dando lidia, antes que existiera social media Siempre fresh predicando una biblia Always on the low way to diva, siempre fresh con los jays Antes de la moda, jota, más fly que yo No me jodas, eso no se puede, es un gangsta Solo en las redes, you got meo No te desesperes, I'm theme, do it better Tengo más escuelas que Harvard en las leyes Extraditable sin los haters en esto, desde los noventa Retail, nada de reventa, entra la llamada y revienta I'm the plug, el que te conecta Ella me llama por a trap on Nokia Motorola, Erickson Ella me llama por a trap on No deja huella, no la llame que ella llega Ella me llama por a trap on Nokia Motorola, Erickson Ella me llama por a trap on